de un acuerdo final, al iniciar un proceso de armisticio, de reacción de armas, eso ya es la paz. Esa es la puerta grande que se abre a nuevas posibilidades de participación política, que es lo que se está acordando, de decisión de la gente humilde, que es lo que se está acordando, y de establecimiento de parámetros que permitan la expansión de la democracia. Entonces, si eso se encuentra con barreras como la guerra sucia para el militarismo, seguramente que va a haber fracaso. Y por eso la esencia de la garantía, digamos, de una paz verdadera es la participación de la gente con decisión. Entonces, en el caso de Sucre, claro, son centenares los campesinos que por la persecución, por el tratamiento de la doctrina de la seguridad nacional, el tratamiento del enemigo interno, aunque se le ha dado a la protesta social, han sido imputados y han sido condenados de manera injusta. Y hay muchos más que están en las cárceles. Y por eso en la jurisdicción especial para la paz que pactamos, se ha dicho que los dirigentes del movimiento social, sin necesidad que se reconozcan como insurgentes, deben ser los primeros que salgan de las cárceles. Pero claro, luego hay que inviar los nombres. Y por eso se han establecido salas de revisión de los casos y de los procesos, para que esta gente, nuestra gente, pueda levantar su voz exigiendo que sus nombres sean reivindicados, sean reconocidos como gente que la ha aportado a la construcción de Colombia. Y en el caso del pueblo de Guayú, uno de los debates más grandes que vimos, no solamente refiriéndonos a la mina de carbón y a las otras explotaciones mineras en Colombia, por alrededor del asunto de que la política de la locomotora mineroenergética era una locura. Estaba acabando con las posibilidades medioambientales del país, que no estaba dejando recursos.